¿Querías fiesta? ¡Prepárate! Porque en febrero llega la fiesta top de este Summer 2017. Corona Sunset Party Artigas 2017. Una mega producción original con un montaje espectacular de sonido e iluminación. Corona Sunset Party. Con dos sectores, con carpa gigante y pista al aire libre. Además, elegimos la chica del verano. Diversión al máximo con la fiesta de la espuma. Y un cierre espectacular de batería con cotillón LED. Corona Sunset Party Artigas. Anticipadas con las barras y en llorura 24 horas. Apurate a conseguir la tuya porque las primeras 500 valen por dos personas.